El señor Kosio, disfrazado de japonés, nos enseña su orgullo, sus múltiples carros que no tiene bien, como dice él, donde guardar. Señala a las avestruces que se entremezclan con sus carros y nos señala lo obvio, que ellas no son carros. Muchos animales tiene el señor Kosio, animales exóticos, lo favorito de los nuevos ricos. Aparte de las avestruces, también se entremezcla con los carros, caro, trepada en uno de ellos. Posa para los fotógrafos. A modo de índice embrionario, el señor Kosio, al señalarla a ella, alude al, entre comillas, desastre que ella representa. Desastre por lo menos entendido como el desorden de la casa. Después de los carros, su otra pasión son los animales. Los vecinos viven molestos con dicha presencia, así que envían a la autoridad ambiental. Esta, por el contrario y paradójicamente, le ofrece más animales al señor Jefferson para su cuidado. Este lo atribuye todo a la envidia y, al parecer, sabe quiénes son los vecinos envidiosos porque siempre señala hacia arriba. En la sala 1, ya que las salas están numeradas, ya caro no es caro, sino la, entre comillas, señora de Kosio. Ella lo es emocionada por dicho ascenso. El señor Kosio nos muestra las boobies, como él mismo señala. Hay que entender algo de inglés para entenderlo a él. Unas boobies que en algún momento se puso. También nos muestra los muebles especialmente hechos para que sus perros puedan disfrutar de ellos. Ellos son los reyes del Jefferson. El elemento central tiene que ver con el piano, justo al frente del pajarraco en oro que compré en Dubái. Otro favorito de los nuevos ricos, Dubái. Melodramáticamente nos confiesa sus orígenes humildes. Era de, entre comillas, bajos recursos, dice. Pero empezó a conseguir tanta plata que no se dio cuenta de que ya tenía hasta para comprar ese, su gran antojo, el susodicho piano. Algo nos toca. Es todo un artista. La segunda vez que profiere la palabra envidia es cuando chicanea con los llaveros de sus siete carros, ya que se pegan a la pared como si fueran, como dice él, flux de música. Igualmente profiere, al mostrar uno de sus llaveros un sonido infantil. Después de su insistencia con los perros y lo bien que se lo pasan y viven, vuelve con otra de sus obsesiones, el desorden. Lo paradójico es que señala a la vez su obsesión con su opuesto, el orden. Y si no hay, se enoja muchísimo, según sus propias palabras. Una imagen imperdible es esta, la de sus utensilios de aseo que, al parecer, no sirven de mucho. No solo insiste con sus perros, quienes mandan en esta casa. También fastidia de nuevo con el desorden, este hombre amante del orden. Nos lleva por su lugar de trabajo, su pequeño zoológico, y llegamos a su cuarto, su closet. Nos muestra su colección de relojes. No sé por qué compro tantos si solo me pongo uno, dice. O más bien, pregunta como angustiado. Pero los relojs, como dice extrañamente, entran dentro del consumo conspicuo de este joven vuelto rico de un momento a otro. Y lástima que no piense debatirlo, como dice él, porque la aburrida compra de relojs, que nunca se pone, algo le podría decir sobre el tiempo, su paso, la angustia de la muerte, el fin. De nuevo, el desorden solo puede ser atribuido a esta mujer. Comillas, lo que tiene de linda lo tiene de desordenada. Filosofa. Aquí la conmina, ella hace pucheros de niña regañada, y eso sí, o aunque eso sí, un cierto malestar se le nota hacia ella. El momento épico en este aburrido y bizarro recorrido es cuando nos lleva al cuarto del amor. Esa pared, dice, es como la de los manicomios para que la gente no se lastime. Él, tal vez aprovechando para descargar su malestar, entre otras por el desorden de la señora Cosio, estampa la cabeza de ella contra la pared protectora de locos. Al parecer, la aburrida vida del señor de Cosio, o del señor Cosio, tiene que ser despertada con este y otro tipo de actos excesivos. Exceso que también se traslada a su cuerpo. Y un tipo que lo tiene todo, que no le falta nada, como falsamente declara, algo se tendrá que inventar. Por ello, nos lleva al cuarto de los horrores, donde nos hace un corto inventario de todos los artilugios para hacer sus pesadas y estrambóticas bromas. Aquí señala las armas que le dio a, como dice él, personas bajitas para que hicieran de Chucky. También hay galletas picantes y todo tipo de cosas asquerosas que la gente ha de comer si quiere alguno de sus billetes. Este hombre de excesos y obsesiones nos confiesa decididamente una de ellas, la apuesta. Robaba al niño para poder apostar. Es capaz de apostar hasta la vida. Es todo o nada. Ello no sorprende. Reconoce eso sí, su mala suerte, aunque no en la vida ni en el amor. Este aburrido joven, para escapar infructuosamente de su aburrición, posee también una amplia zona de juegos. Toda la casa entera parece la Dreamland de Michael Jackson, otro niño eterno. Finalmente, ese osito de peluche habla elocuentemente de la infancia perdida y, paradójicamente, nunca abandonada del señor Cosio. Gracias. 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 Gracias.